Contar lo que ha ocurrido, ha habido un trabajador que ha caído a una fosa de lixiviados que no estaba protegida, que no estaba protegida y ha perdido la vida. Una fosa de lixiviados que exhala gases que no se pueden respirar sin tener unas consecuencias graves. No se puede entrar en esa zona si no es con mascarillas especiales y esa fosa, ese lugar de trabajo estaba sin las protecciones adecuadas. El Comité de Empresa ha reiterado montones de veces la situación de esas y otro montón de anomalías. Sabemos, además, que este centro ha sido puesto en funcionamiento con un montón de deficiencias y responsabilizamos a las administraciones que lo han puesto en funcionamiento de lo que ha ocurrido hoy. Hemos reiterado ante la empresa y hace tres días estuvimos con el delegado de FCC diciéndole que había montones de anomalías, hemos reiterado montones de veces, vuelvo a repetir, la situación de este centro y las deficiencias en materia de riesgos laborales. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que se den cuenta, como siempre, de lo que ocurre en los centros de trabajo en los cuales no tenemos un control exhaustivo de la ley de prevención de riesgos. Los trabajadores se niegan a trabajar, nosotros apoyamos su postura, dejarán de trabajar hoy y el sábado por la mañana y todo el día del sábado, perdón, y luego, si las deficiencias no se arreglan, no se solucionan, intentaremos o haremos los movimientos oportunos para que los trabajadores vuelvan al trabajo de una forma adecuada y con todo solucionado. Si no, seguiremos en nuestra protesta y seguiremos sin trabajar. Sí, Antonio Rodríguez, secretario general de la FSP UGT de Salamanca. Gracias. Gracias. No te caes en alguna fosa, ten cuidado. Mira, mejor, porque así me cojo, me empiezo a buscar otro trabajo y no me quedo aquí estancada. Por 600 euros, si no te vayas de vacaciones, que te quitan 100, no te joden. No te joder, a mí es que me da igual. No, pero es que te es, que es el que te dice que te vaya a la puta cariño, y que no le conviene. Si viene algún periodista, y si no, nos vamos cuando queráis. Hoy no se trabaja, mañana se viene a trabajar. No, 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 no se trabaja. Yo os digo, hoy no se trabaja. Hoy no se trabaja. Pero si hay que hacerle un luto, hace mucho antes. Es menos un luto. Si esta gente se ha ido peor, reza que no hay que hacer. A los otros no hay que apoyarnos. Hoy no se trabaja. Es lo que te digo. Hoy no se trabaja también. Hoy no se trabaja. Me parece muy bien. Me parece de puta madre. Pero yo tengo que advertir de lo que puede ocurrir, cojones. Yo no te puedo decir que lo hagas. No es mi misión esa. Estoy contigo y te entiendo. Pero te tengo que advertir. No, no. No, no. No, no, no. No lo obligo a nada. No, no. No, no. Vamos a hacer un luto. Dos días de mierda me dijeron por mi madre. Dos. Hacen seis meses. Dos días. El día que se murió. El día que la enterré. Yo te siento a trabajar, eso es normal, que no es normal, que se tomara una madre de dinero y yo te siento a estar trabajando, que no es normal, por los putas de los putas policías que te hacen. Yo creo que va a haber represalias el lunes, no vais a venir, no vais a venir a apoyarnos y a ayudarnos, que es lo que tenéis que hacer, el paso estáis aquí, y si no queréis estar, la mano. Cuando nos subimos a los ciudadanos, cuando nos subimos aquí, venid con nosotros, a veces os caéis vosotros. Como usted dice, tranquilos, que no nos subimos a los ciudadanos, y aguantad, 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 aguantad mis cojones, que llevamos dos años. Por supuesto que protestemos por la sociedad, y si no trabajamos, que nos apoyamos a los ciudadanos. ¡Hoy! Lo que tienes que hacer es apoyarme. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Yo no puedo solucionarte lo que puedo hacer. Me faltan cosas de eso por la que hay. Esto... ¡Benecillo para ellos! ¡No, no, 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 no! ¡Puenen de carla! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Hacemos un rectángulo para los niños de 15m. ¡A serio, hola! No equivale a nada de nada заметiótthey. No equivale. ¡No somos personas! ¡Somos números y papeles! Se acabó, se acabó.